Me encanta, me encanta amatar. Además, la mejor forma de aprender es haciendo las cosas, ¿no? Sí, 100%. Nos está revelando las recetas familiares, así que de verdad no se pierdan, anoten, vean todos los tips. Hoy tengo una invitada que en serio me llena de emoción darle la bienvenida. Ella es la chef Estrella Jafí, querida, admirada, de verdad que muchas gracias, amiga, por estar aquí hoy cocinando con nosotros. Ella, déjenme les voy a decir cómo la conozco. Un día empiezo a ver que llega mucha gente y me decían, ay, es que Gaby, leímos un artículo de la chef Estrella Jafí donde nos decía que teníamos que venir a Carmela y Sal, entonces venimos. Pero era una cantidad de gente que no se imaginan, entonces yo dije, la tengo que conocer. Y entonces empecé a ver y les decía a todos, cuando venga la chef Estrella Jafí, por favor, avísenme para que yo vaya y platique con ella y todo. Entonces así fue que nos conocimos. Siempre la comida une y te junta con gente que tienes que conocer. Muy dichosa de poder compartir este espacio porque te admiro enormemente. Y la verdad es que tiene mucha verdad la historia, pero decirte también que yo solo recomiendo las cosas que a mí me gustan, que yo he probado. Y ella, pues, la comida que hace es comida árabe, mediterránea, ¿no? Muchos sabores del mediterráneo. Yo digo que es comida de mi casa. Tomen nota, por favor, saquen papel y lápiz, porque nos va a dar esta receta increíble. Le va a baganouche. De verdad, no se la pierdan. Es su receta secreta. Por fin se la saqué. Así que vamos a empezar. De la abuela, de la abuela. Vamos a empezar. Vamos a hacer dos recetas hoy. Vamos a hacer el baba ganouche, que es un dip de berenjena ahumada. Hay muchísimas versiones. Yo les voy a dar la de casita, la de la abuela, la tradicional. Y vamos a hacer también un pan de yogur para acompañarlo desde cero, que es delicioso. Vamos a empezar primero con el pan, si te parece, porque hay que dejarlo reposar. Entonces, vamos a empezar. Tú ponme a trabajar, que yo hago lo que tú me digas. Harina. Ok. Y vamos a activar la levadura. Buenísimo. Y bueno, la levadura es como un bebé. Agua tibia y azúquita. Entonces, vamos, si quieres, a poner el agua aquí. Todo completa la taza, ¿no? Todo completa la taza. Ok. Le vamos a poner la miel, y el azúcar va a hacer que alimente a la levadura, entonces, que se active más fácil. Y bueno, ahora vamos a poner aquí en la harina, sí, la puedes dejar ahí, sal. Y vamos a hacerle un huequito. Ok. Para que en unos minutos, ajá, que esté lista la levadura, la podamos poner. Ya tenías tu cucharita y yo con las manos. No, yo, las manos son el mejor instrumento. Vamos, si quieres, poniendo el yogur. Ok. Este pan, ¿qué tipo de yogur, perdóname? Es yogur griego sin azúcar. Ok. Si pueden encontrar con 2, 3% de grasa, mejor. Perfecto. Ya empiezan a tener un poquito de burbujas, que ya es como nuestro indicador. Si quieres, lo podemos dejar un par de minutos más. Y esto, mientras quieres que te lo vaya mezclando. Exacto. Vamos amasando aquí. Si quieres, quieres una cuchara para empezar y después terminamos con las manos. Buenísimo. Y bueno, una variación que vamos a hacer para hacerlo un poquito más especial es que vamos a agregarle 3 cucharadas de masa madre. Le vamos a agregar 3 cucharadas nada más. Ok. Miren, esta consistencia así chiclosita es lo que estamos buscando en este tipo de masas. Y ahora sí, yo creo que ya la podemos... Ya necesito, ya necesito. Yo creo que ya la podemos voltear en la mesa para que ahora sí le pongamos la levadura y eso es lo que va a acabar de unir toda esta mezcla. Esto ya está sacando burbujitas. Esto ya está listo. Hagamos un cuenquito aquí para que sea más fácil de ir como... Ok. ...como amasando. Y tú me dices. Listo. ¿Ya? Ok. Y poco a poco hay que ir como recogiendo. Manos ya lavadas, desinfectadas. Exacto. Y la verdad es que se va a unir muy, muy rápido porque es una masa muy suave. Y vamos a poner un poco de aceite de oliva en el bowl donde lo vamos a reposar para que se humecte bien. Ya se empieza a despegar de las manos. Yo creo que ya está perfecto. Vamos a formarlo en una bolita y lo vamos a dejar en este tazón con el aceitito de oliva para que repose. Obviamente va a duplicar su tamaño. Hay que dejarlo en un lugar calientito, en un lugar, puede ser cerca de la estufa, en un lugar donde no haya corrientes de aire. Ok. Entonces las berenjenas, vamos. Las berenjenas, como dije, las vamos a hacer al humbra y directo o al horno. Un tip muy importante para que la berenjena no esté amarga y no salga con mucha semilla, que es lo que te puede agarrar la lengua, es la más ligerita. Yo sé que se va a ver uno como señora loca, así sopesando todos, pero la que menos pese es la que menos semilla tiene. Ese es un gran tip, ¿eh? No sabía, la menos pesada. Claro, las semillas es donde guarda casi la mayoría de su peso, porque lo demás es como, tiene mucha agua. Así, completitas, las vamos a meter al horno hasta que estén completamente arrugaditas. Si lo van a hacer a lumbre, directa, hasta que estén completamente quemadas, sin que lleguen, digamos, a romperse la cáscara para que no suelte el líquido y todo se mantenga adentro. Nosotros tenemos aquí un sartén precalentado. Buenísimo. Y ahí las vamos a poner. Eso es lo que quiero. Uno, dos, tres. Después de cinco minutos las vamos a ir girando hasta que estén completamente arrugaditas. Esa es la señal. Todo el sabor lo vamos a hacer en esta salsa que vamos a hacer a continuación, que es la receta tradicional de tahini. Y, bueno, básicamente es ajonjolí molido, tostado y molido. Hay dos tipos de pasta de tahini, la que viene tostada o la que viene en crudo. Bueno, vamos entonces a empezar a exprimir estos limones. Te voy a pasar la licuadora. Te hago toda la misma plaza. Miren esta ayudante que tengo hoy de lujazo. No, no, no. Y lo que vamos a hacer es poner primero el jugo de limón con uno o dos dientes de ajo, dependiendo cuánto les guste el sabor a ajo, qué tanto toleren. Vamos acá. Muchas gracias. Ok, hijos, creo que... O lo hago más chiquito. Sí. Está chiquito el exprimidor. Bueno, entonces le vamos a poner comino. Perfecto. Sean generosos. La comida árabe es representativa de sabores fuertes, de especies que predominan. Así que no tengan miedo a ser generosos a la hora de condimentar. Sal. Y la pasta de tahini absorbe mucha sal. Ok. Entonces, vamos a ponerle generoso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es licuar jugo de limón, comino, sal y ajo. Ok. Y una vez que el ajo esté ya molido, no en su totalidad, pero digamos 80%, le vamos a agregar la pasta de tahini. Perfecto. Y al final, el agua fría. Ok, agua fría. Y ahí vamos nosotros viendo qué tan espeso, qué tan líquido lo queremos. Perfecto. Lo primero que va a pasar es que se va a hacer una pasta durísima. Ok. Y eso es normal. Ok. Eso es lo que queremos. Les voy a mostrar. Miren. Sí. Es una pasta dura. Uy, pero huele... ¿Qué tal? Increíble. Me encanta. Y ahora es cuando vamos a echar el agua poco a poco. Y van a ver, uno, como cambia de color, se vuelve más clara. Y dos, empieza a tomar este esponjado. Ok. Y tenemos el agua fría acá. Listo. Nos vamos de poco a poco. Me gusta hacerlo bajito para controlar. Ok. Y no se aguade. Ok. Entonces, si quieres, poco a poco. Vamos entonces ahora con el pan. ¿No? Estamos esperando que las berenjenas estén en su punto. En su punto. No hay que apresurarlas. La comida toma su tiempo. Entonces, vamos a dejarlas a que hagan lo suyo. Claro. Pero esto ya está listo. Sí. Si ven, ya duplicó su tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer es voltearlo aquí con otro poquito de harina. Lo vamos a porcionar y tenemos un sartén muy caliente. Calientísimo. Listo. Puede ser, como les dije, en horno, en horno de piedra o simplemente en un sartén bien caliente para que infle. Vamos a echarle un poquito más, un poquitito más de harina aquí. Ok. Y amasar un poquito, formando una bolita. Buenísimo. Ok. La técnica de esta me encanta también. Tienen que poner sus manos, hacen como un huequito que quede cóncavo y ahí meten la bolita y entonces solamente van a hacer círculos. Girándola. Girándola. Sin presionar. Sin presionar, pero con los dedos, meñique y... Pulgar. Pulgar. Vamos a hacer un poquito de fuerza para que haga reforma. Vamos a aplanarlo, Gaby. Eso es mi fascinación. Lo que no se ve perfecto me encanta. Sí. Lo perfecto es lo imperfecto. Le voy a poner tantita, para que no se nos vaya a pegar. Y espacio. Y entonces vamos a aplanar, ¿no? Perfecto. De forma que te quede un pan más o menos como de 20 centímetros, 15-20 centímetros. Si lo ves, tiene mucho aire. Sí. Y eso es lo que queremos. A la hora de aplanarlo con el rodillo, la masa regresa, tiene resistencia. Es por la levadura y eso es lo que nos gusta. Ok. Lo vas como a sostener así con tus manos y a tirar al sartén caliente. O a la piedra o al grill. Buenísimo. La verdad es que es muy, muy noble. La voy a subir aquí, que le baje un poquito. Me decías que tiene que estar súper caliente, ¿no? Sí, caliente para que infle y haga esta acción de sellar y genere el calor para que infle el pan. Está esta masa. Uf. Me estoy divirtiendo. Perfecto. ¿Ya para sacarlo? Ya está. Porque si no, se nos va a dorar de más. Muero por darle. Muero por darle otro. Y ya tenemos otro listo. Perfecto. Listo. Ya están. Súper tostaditas. Les voy a mostrar para que las vean bien. Me estoy quemando, pero todo sea por la toma. Esta parte que es la semilla. Ok. Esto es lo amargo. Entonces, suavemente lo vamos a retirar. Hay, 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 hay berenjenas que es mucho más fácil sacarlo. Hay otras que vienen ya un poco más crecidas. Te voy a robar esta parte. Entonces, en la medida de lo posible, no se estresen si no quitan todas. Tampoco pasa nada. Si quieres, vamos a picar esto. Ok. Chiquitito. Perfecto. No tiene orden ni, ni tampoco que sea tan, tan perfecto. Ok. Entonces, le, las picamos para que sea más fácil de trabajar. Pues, para que sea, digamos, amigable a la hora de mezclarlos con el tahini y te quede una pasta suave. ¿Cómo lo ves ahí, Chef? Perfecto. Muy bien. Vamos a meterlo aquí. Mmm. Qué rico huele. Me encanta. Y la verdad es que esto, de un día para otro, queda mejor. Vamos a terminar este. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Esto que le estoy poniendo es pimienta de alepo. Ok. La probamos al principio. Sí. Es una pimienta, no pica, pero tiene un sabor ahumadito. Nunca había tenido tantísimas ganas de probar una receta. Ya, por favor. Gracias, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti y a Gastrolab por darme el espacio para transmitir las recetas que me han heredado. ¡Gracias. 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 Gracias por ver el video.